Hola a todos, soy el Dr. Ernesto Zavala y el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del manejo de la osteoporosis. En un anterior video hablamos de todo lo que debemos saber acerca de la osteoporosis y ahora vamos a tocar el punto del tratamiento de la osteoporosis. Si aún no has visto el anterior video, te recomiendo que veas primero ese video para que puedas entender y comprender lo que se viene a continuación. Bien, bueno, definamos brevemente que la osteoporosis es una enfermedad del metabolismo óseo donde predomina la destrucción del hueso sobre la formación del mismo. La osteoporosis característicamente tiene mayor frecuencia en personas adultas mayores sin embargo, como comentamos en el video anterior, no es exclusiva de las personas adultas mayores y existen múltiples factores de riesgo que nos pueden llevar a que una persona desarrolle osteoporosis como por ejemplo el consumo de alcohol, el uso de corticoides, el consumo bajo de calcio, los estrógenos bajos, por eso característicamente se presenta en la mujer posmenopáusica, el uso de tabaco, el tabaco y el alcohol recuerden que se asocia con una baja masa ósea y el riesgo de hacer osteoporosis. Del mismo modo el sedentarismo, la obesidad y la falta de ejercicio permiten de que se instaure una baja masa ósea debido a que predominen las fuerzas de destrucción sobre las fuerzas de formación. Y del mismo modo recordemos que para hacer el diagnóstico de osteoporosis se utilizan los criterios propuestos en el 2020 por el Colegio Americano de Endocrinología y el Grupo de Estudio de Mineral Óseo. Para ello tenemos cuatro ítems que pueden ser cumplidos de manera independiente entre sí, es decir, no necesariamente el paciente tiene que tener 1 y 2, 2 y 3, no. Basta con que tenga 1 y clasifica como osteoporosis. En el primer punto tenemos un T-score menor de menos 2.5, en el punto 2 una fractura por fragilidad, en el punto 3 tenemos un T-score de menos 1 a menos 2.5 junto con una fractura por fragilidad proximal y en el punto 4 vemos un T-score de menos 1.0 a menos 2.5. En el punto 4 vamos a ver un T-score que se ubica entre menos 1 y menos 2.5 junto con un FRAX alto, o sea, un riesgo de fractura alto. Para poder comprender un poquito más esta clasificación los invito a que vean el video anterior sobre osteoporosis porque ahí nos explayamos un poquito más en esta parte. Ahora, vamos a hablar acerca del tratamiento. El tratamiento va a tener dos partes. El tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Ambos son igual de importantes. Si un paciente toma sus medicamentos de manera regular pero no toma en cuenta las recomendaciones no farmacológicas muy probable el medicamento no va a surtir el mismo efecto. Por ello que el tratamiento no farmacológico es igual de importante. Una de las primeras consideraciones es de que el paciente que tiene osteoporosis o tiene afectación de la baja masa ósea debería consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D. Debería tener una buena exposición solar para poder tener mayor acceso a la vitamina D. Debería evitar o no abusar en todo caso de proteínas de origen animal. Definitivamente se prohíbe que la persona que tenga osteoporosis consuma bebidas alcohólicas o que fume. Definitivamente no porque se ha visto que las personas que fuman y que consumen alcohol tienen mayor probabilidad de no tener una respuesta favorable al tratamiento contra la osteoporosis. Y del mismo modo debemos tener en cuenta de que el sedentarismo no ayuda a que una persona tenga una adecuada masa ósea. Dentro de lo posible la persona debería mantener cierto grado de actividad para fomentar la formación del hueso. Entonces, ya habiendo hablado del tratamiento no farmacológico vamos a ver el tratamiento farmacológico. Pero antes de eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Para poder entender el tratamiento que se le ofrece al paciente de manera farmacológica debemos tener en claro lo siguiente. La osteoporosis es un desbalance entre las fuerzas de formación del hueso y las fuerzas de destrucción del hueso. En la osteoporosis lo que va a predominar es esto, la resorción del hueso. El osteoclasto es una célula que se encarga de destruir el hueso para fines didácticos. Y el osteoblasto es quien se encarga de formar el hueso. En la osteoporosis lo que predomina es la resorción, es decir, la actividad del osteoclasto. Entonces, dicho esto, vamos a poder entender lo que se viene más adelante. Característicamente, el tratamiento para la osteoporosis van a ser de varios tipos. Pero clásicamente son dos los grupos más importantes. Tenemos los antiresortivos, es decir, los que bloquean la destrucción del hueso y vamos a tener los anabólicos, los que van a estimular la formación del hueso. Dentro de los antiresortivos vamos a tener a los conocidos como los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Ahí tenemos el raloxifeno y el besadoxifeno. Estos medicamentos, específicamente raloxifeno, ha habido estudios que han demostrado que contribuye a que el paciente pueda mejorar su calidad de la osteoporosis. Sin embargo, se ha visto muchos efectos adversos como trombosis. Por eso es de que quizás no es un medicamento de primera elección en las personas que tengan insuficiencia venosa periférica o que hayan tenido un antecedente de trombosis. Por otro lado tenemos los que clásicamente se utilizan, que son los bifofonatos. Allí tenemos el alendronato, que es el bifofonato por bioral, el risedronato, el ibandonato y el ácido solendrónico o el solendronato. Del mismo modo tenemos el denosumac, que es un anticuerpo monoclonal contra el rango ligando. Por otro lado tenemos los anabólicos, el teriparatide, que lo que va a hacer es hacer que el hueso se forme. Es un medicamento muy interesante que va a permitir que el hueso se forme. Del mismo modo también tenemos otros tipos de medicamentos, nuevos fármacos que están siendo investigados para poder tener un mayor arsenal para poder tratar a los pacientes con osteoporosis. Como por ejemplo tenemos los antiesclerostina, tenemos el rumogosuzumab y el blososuzumab. Del mismo modo los inhibidores de la catepsina K, el odanacatip. Ahora veamos cuál de todos estos medicamentos quizás tienen mayor beneficio según el tipo de fractura. Recordemos que los pacientes con osteoporosis pueden tener fracturas en diferentes huesos. Tenemos fracturas vertebrales, tenemos fracturas del cuello femoral, tenemos fracturas del húmero, fracturas del rabio. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vamos a ver las fracturas vertebrales, las fracturas no vertebrales y la fractura de cadera. Entonces, aquí lo que hemos visto es de que en los estudios he encontrado que los medicamentos como el alendronato, el denosumab prolia y el soledronato, el ácido solendrónico, son medicamentos que van a ser muy útiles para los pacientes que tengan fracturas vertebrales, fracturas no vertebrales y para fracturas de cadera. Por eso es que usualmente estos son los medicamentos que se suelen escoger como primera instancia para poder tratar a un paciente que tenga osteoporosis y con fracturas ya sea de cadera, ya sea fracturas no vertebrales o fracturas vertebrales propiamente dichas. Esto no quiere decir que los otros medicamentos sean malos, sino que debemos tener en cuenta de que estos medicamentos como el alendronato, denosumab y el ácido solendrónico, van a tener, digamos, un mayor bagaje para poder abordar los diferentes tipos de fracturas. A comparación de los otros medicamentos como, por ejemplo, el ibandronato, que sí va a tener un efecto demostrado para las fracturas vertebrales, pero no está demostrado su efecto para las fracturas no vertebrales y para fracturas de cadera. Entonces, si a mí como médico me dan a escoger entre el ibandronato o el alendronato, muy probablemente, dependiendo de la característica del paciente y del tipo de fractura, voy a escoger o voy a optar por el alendronato. Y el mismo ejercicio puede pasar con el denosumab y con el solendronato. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el algoritmo propuesto por el Colegio Americano de Endocrinología y la Sociedad de Estudio Mineral Ocio propuestos en el año 2020. ¿Qué nos dicen? Tenemos dos grupos de pacientes. Los pacientes con alto riesgo sin fractura previa y los pacientes con alto riesgo con fractura previa. Entonces, veamos brevemente cuál es el algoritmo en los pacientes que tengan alto riesgo sin fractura. Para estos pacientes, lo que se le puede ofrecer es el alendronato o el denosumab o el ricedronato o el ácido solendrónico. Si por A o B motivos no se le puede administrar ninguno de estos medicamentos, ofrecen alternativas como el ibandronato y el raloxifeno. A estos pacientes se le tiene que hacer un seguimiento anual para ver si es que hay o no una respuesta al tratamiento. Entonces, aquí se va a dividir en dos. Los pacientes que tienen una respuesta al tratamiento y los pacientes que no tienen respuesta al tratamiento. ¿Cómo vamos a ver una respuesta al tratamiento? Pacientes que incrementan la masa ósea o que se mantiene estable en el tiempo. A estos pacientes, luego de un periodo de tiempo, podremos considerar unas vacaciones del tratamiento. ¿Qué significa esto? Que luego que hayan recibido el tratamiento, pueden tener un periodo en el cual ya no reciban tratamiento. ¿Y qué es lo que dice la guía? Nos dice que podemos considerar estas vacaciones del tratamiento luego de 5 años de haber tomado tratamiento antiresortivo por vía oral o luego de 3 años de tratamiento endovenoso. Si cumplimos con estas características y el paciente tiene una buena respuesta en este periodo de tiempo, podríamos darle una ventana en ausencia de tratamiento. En cambio, los pacientes que no tuvieron una adecuada respuesta. ¿Y cuál sería la inadecuada respuesta? Sería que la masa ósea haya caído más o que presente fracturas. En estos pacientes lo que tenemos que hacer, uno, es reevaluar cuáles podrían ser las causas que han llevado a que el paciente tenga una osteoporosis. Podría estar cruzando con una osteoporosis secundaria. Tener alguna enfermedad que no fue diagnosticada previamente. Como por ejemplo, hipertiroidismo, enfermedad inflamatoria, como las artritis reumatoides, lupus, entre otras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes luego que hemos controlado la causa secundaria? Si el paciente está con un medicamento por vía oral, un antiresortivo por vía oral, debemos cambiarlo por un antiresortivo por vía endovenosa. Ahora, también podemos optar por cambiar por el avaloparatide, romumsuzumab o el teriparatide si es que el paciente ya estaba con un tratamiento antiresortivo por vía endovenosa. Del mismo modo, debemos controlar todos los factores que podrían condicionar a que el paciente no tenga una adecuada respuesta al tratamiento. Entonces, hemos visto cómo es el algoritmo del paciente con alto riesgo, pero que no tiene una fractura. De estos, hemos dividido a los pacientes que tienen una buena respuesta y los pacientes que no tienen una buena respuesta. Ahora, vamos a ver a los pacientes que tienen un alto riesgo de fractura y que tienen una fractura. A estos pacientes se les ofrece el avaloparatide, el denosumab, el romosuzumab, el teriparatide y el ácido solendrónico. Si es que por A o B motivos no pudieran recibir alguno de estos cinco medicamentos, se le podría ofrecer como alternativa el endronato o el risendronato. Y aquí lo mismo que anteriormente, vamos a hacer un seguimiento periódico de manera anual para poder ver si es que ha habido respuesta al tratamiento y evaluar el riesgo de fractura. Partamos por el final. En el caso del solendronato, si el paciente está estable y ya tiene una buena respuesta, podemos continuar el tratamiento por un periodo de seis años. Luego de eso, se podría reevaluar para ver si se le da una ventana terapéutica de descanso o si va a continuar con el mismo. En el caso del avaloparatide o el teriparatide, se le va a evaluar a los dos años. Luego de esto, se le puede hacer un secuenciamiento para poder ver si es que se le puede cambiar por un antiresortivo por bien dovenosa. En el caso del romosuzumab, que se da por un año, también se le va a hacer un seguimiento secuencial para ver si lo cambiamos por un medicamento por vía oral o por un medicamento por bien dovenosa. En el caso del denosumab, podemos continuar con la terapia hasta que el paciente ya no tenga un alto riesgo de fractura y se podría considerar traspasarlo a otro tipo de medicamento antiresortivo. Como podemos ver, este es el algoritmo propuesto por el Colegio Americano de Endocrinología y el Grupo de Estudio Mineral Ocio para poder abordar el tratamiento de los pacientes con osteoporosis. Ahora, algunas consideraciones especiales para poder terminar este video es lo siguiente. Todos los pacientes con osteoporosis deberían recibir suplemento de calcio y si es que tienen déficit de vitamina D, tienen que recibir suplemento de vitamina D porque la vitamina D lo que va a hacer es permitir que la persona pueda absorber el calcio. Del mismo modo, se tienen que evaluar cuáles son los posibles factores que el paciente podría tener para hacer necrosis de mandíbula en el caso de los medicamentos antiresortivos. Por ejemplo, factores como el tabaco, una mala higiene oral o la diabetes son factores que elevan el riesgo a que el paciente haga una necrosis de la mandíbula. Por eso es de que nosotros, antes de iniciar el tratamiento antiresortivo, debemos sugerirle al paciente que sea evaluado por un odontólogo porque si es que hay algún procedimiento a nivel de la mandíbula que se tenga que realizar, entonces lo que tenemos que hacer es retrasar el inicio de los bifosfonatos. Lo que se tiene que hacer es que el paciente acude al odontólogo, le haga su procedimiento y tres meses después de que le han hecho el procedimiento, se puede iniciar el tratamiento antiresortivo. Por otra parte, debemos tener en cuenta que para usar los bifosfonatos y otros medicamentos, debemos tener en cuenta cómo está la función renal, cómo está la depuración de creatinina. Pacientes con depuración de creatinina menor de 30 no pueden utilizar los bifosfonatos como el ácido solendrónico. Del mismo modo, tenemos que ver cómo está el calcio iónico o sérico, cómo está el calcio en orina, porque estos pacientes que van a recibir bifosfonatos como el ácido solendrónico, al momento de recibir el medicamento pueden tener una baja de calcio. Entonces, al paciente primero debemos prepararlo para que cuando recibe medicamento, esa baja de calcio no le impacte de manera sustancial y pueda hacer sus actividades con normalidad. Del mismo modo, debemos tener en cuenta lo siguiente, que si una persona es formador de cálculos a base de calcio, no se le va a poder dar el carbonato de calcio como tal. Para estos pacientes se le puede ofrecer otro tipo de tratamiento. Ahora, ¿cómo podemos saber si el paciente es formador o no de cálculos? Lo que debemos hacer es medir el calcio en una orina de 24 horas. Si salen niveles elevados, eso nos quiere decir que este paciente tiene mayor probabilidad de hacer cálculos a base de calcio y se le tiene que ofrecer otro tipo de tratamiento. Del mismo modo, y no menos importante, debemos tener en cuenta que se deben descartar todas las causas secundarias que nos lleven a osteoporosis. Bien, esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que nos pueden hacer llegar todas sus preguntas en el buzón de los comentarios, que nosotros encantados vamos a leerlos y vamos a responder. Si hubiese alguna pregunta que requiriera una explicación más elaborada, nosotros la vamos a contestar en formato de video en nuestra página de Instagram ReumaTips. Esto es todo por hoy, esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.